Hoy en Frutamare vamos a preparar un sencillo zumo de naranja con zanahoria. Los ingredientes son dos naranjas de zumo, dos zanahorias, jengibre y hierbabuena. El primer paso es pelar, limpiar y cortar las zanahorias. Y después exprimir las dos naranjas para extraer todo el zumo. Ahora licuamos las zanahorias y dejamos reposar el jugo mientras pelamos y cortamos el jengibre. A continuación mezclamos el zumo de naranja con el de zanahoria, rallamos el jengibre y removemos bien. Le añadimos hielo picado y terminamos de remover. Decóralo con un poco de hierbabuena. Que bien sienta un zumo natural bien fresquito. Suscríbete a nuestro canal y no olvides darle me gusta al vídeo. En la descripción encontrarás los enlaces a nuestras redes sociales donde te contamos todas las novedades sobre Frutamare.